Apoya al canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A Hola y muy buenas a todos, soy Sonsolipiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Gear ¿Y por qué vamos a hacer hoy? Pues bajar abajo, bajar al infierno y disfrutar de mínimo un boss Pero antes del boss, llega un poco de acción Unidades Genoma de Elite, a las cuales tenemos que partir un poco el pechito Bueno, guapetones A ver, vamos a empezar fuerte, ¿vale? Tiramos una de estas Nos equipamos las raciones Y ahora, habiendo acabado con esta primera oleada ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No perdemos con las hostias, eh! ¡No perdemos con las hostias! Vale, deberían estar muertos No, queda ese ¡Venga! ¡Levanta! ¡Levanta una vez más! ¡Levanta una vez más! ¡Ah, no! Vale, hemos acabado En teoría Aunque yo recuerdo este combate más largo No sé por qué ¡Who knows! De cualquier forma Después de este pequeño enfrentamiento Toca algo peor Que es un boss Bastante emblemático A ver Si la nostalgia no me hace daño Como la última vez Y por lo menos hemos escuchado una cámara Así que vamos a tirar una chaf Mira que la escuché Y mira que dije Va, voy a tirar la chaf Vale, de eso De las Gamers Sí que no me acordaba Serpi No tengo más otra Gamers No hay más cámaras que esa, ¿no? No Ay, Dios mío Que no me acordaba de nada de esto De nada, eh Eso que me presto De rehacer este Lespe Y el El Metal Gear 2 Creo que lo tengo bastante fresco Y el El 3 Me lo pasé hace poco En la 3DS Y el 4 Me lo he pasado un millón de veces El 5 Lo vivimos juntos Hace nada De hecho En todos los episodios de Metal Gear Me decís Subo el 5 Pero es que ya lo subí Eh Dale, por favor Gracias El caso Es que Este es el que Más voy a disfrutar Primero porque Todas las remisencias De mi infancia Que vienen con él Y segundo Por algo mucho más importante Y es Eh Lo poco que me acuerdo Del mismo Ahí ya suena Raven Ahí ya suena Raven Ahí ya suena el señor Raven Mira Vienen los cuervos A por mí No me hacían nada ¿Verdad? Por si acaso No me acuerdo No me acuerdo si me hacían daño No, eh Fuera bromas Creo que sí Bueno, vamos a esquivarlos Sin más Eh Snake Tengo algo que decirle Acerca de Naomi Hunter Cuéntame ¿Qué pasa con ella? ¿Es segura esta conversación? Tranquilo El monitor está apagado Ok ¿Qué pasa? Yo estaba en el FBI también No lo sabía ¿Qué pretende decirme? La historia de la doctora Hunter Sobre su pasado Que su abuelo Era un secretario Auxiliar de Hoover En el FBI Sí Y lo de que luego Se dedicó a investigar A la mafia en Nueva York Sí ¿Qué pasa con eso? Era todo una mentira ¿Qué está diciendo? Es algo que me preocupa ¿Por qué debe de estar mintiendo? ¿Mentía? Quizás sea una espía No Es ridículo Venga Incluso un estudiante de primaria Se daría cuenta El jefe del FBI En aquella época Edgar Hoover Era un conocido racista Sí ¿Y no dijo Naomi Que su padre era japonés? Sí ¿Y qué? En aquel entonces No había un solo investigador asiático Además En los años 50 Las operaciones secretas Contra la mafia Todavía no habían empezado Lo hicieron en 1960 En Chicago No en Nueva York Pero Mejor que tenga cuidado Hombre El mentir Ha mentido Han muerto misteriosamente Ese ninja Ocurren demasiadas cosas extrañas Pero no es cosa de todo de Naomi ¿Está diciendo que Naomi puede estar detrás? Sí Y no O está detrás O trabaja para los terroristas Está detrás Pero no es la única Si descubro algo Le llamaré Mientras tanto Tenga cuidado Luego tendré Persona Que no es Miller Oliwi Oliwi Bueno Vayamos Al boss Vulcan River Y ahora vais a saber Por qué lo de Vulcan Aunque no hace falta ser un genio Bienvenido Casar Este es el final del camino para ti No amigos Mira Dicen sí Los cuervos No son carroñeros Como todos creen Sencillamente Le devuelven al mundo natural Todo aquello Que ya no es necesario Y a veces Incluso atacan A los zorros heridos Eras el que iba En el tanque M1 Debías de sentirte incómodo Siendo tan grande Pero no era una batalla real Adiós a los mendiscos Los cuervos y yo queríamos comprobar Qué tipo de hombre eras Y han dictado veredicto Los cuervos creen Que eres todo un guerrero Pero estaría alucinando No puedo moverme El cuervo te ha puesto La marca de la muerte Veo sangre del este Que fluye por tus venas Y veo antepasados Que vienen de las áridas Y anudas de Mongolia Inuiti japoneses Son primos hermanos Tú y yo compartimos Muchos antepasados Pero no hay cuervos En mi linaje Bromeas Pero los cuervos Y las serpientes No son buenos amigos ¿Qué importa? Serás un adversario Respetable Lo intentaré Lo intentaré Tranquilo También vives en Alaska ¿Conoces la olimpiada mundial? ¿Esquivo India? No Sí, la conozco Y debes de ser muy bueno En la prueba de comedores Muktuk Sí, tienes razón Además hay otra prueba En la que destaco Es la de estirar orejas Una prueba donde dos oponentes Se estiran de las orejas Mientras soportan el frío intenso Es una prueba tanto espiritual Como física ¿Y quieres estirarme de las orejas? La forma es diferente Pero el espíritu el mismo Alégrate Snake Será una gloriosa batalla No será Esto no es glorioso Solo puro asesinato La violencia no es deporte Bien Ya veremos si hay hierro En tus palabras Le habrá a Raven No te preocupes Pero habrá algo más que hierro Hola Hola Soy Serpis Es un rato Aláhuacbar No, no, está Raven Ah, cabrón Me ha pillado Vamos a darle No Ahí Aláhuacbar Lo siento Raiden Vamos, está la forma fácil de matarlo Había otras formas Raven Que eres duro Eres duro, amigo Como quieras Como quieras Fallé Fallé No ¿Por qué he fallado? Vamos a seguir con Nikita ¡Dale! ¡Dale! Vamos a darle en el mono Ya me está empezando a cerrar Y como me cierre mucho ¡Au! Como me cierre mucho me hace mierda, claro ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre? No me acordaba de correr eso tanto, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Mira, vamos a hacerle... No, mierda Joder, no me acordaba de costarse tanto este cabrón Bueno, le hemos dado, que es importante ¡No! ¡Vaya! ¡Oli! ¡No, no, no! Qué subnormal soy Qué subnormal soy Aquí voy a coger el cohete Vale, aquí no me lo debería coger ¿Dónde vas a ir? Arriba o abajo Vamos a tener que tirar el C4 A ver, con calma Los combates con calma Joder, que subnormal soy, tío Venga, solo hay que dar un C4 Venga, Raven Venga, Raven Por un lado o por otro Pero me tienes que ir Cabrón Raven ¿Eres un cabrón? ¿Lo sabías? Y así muere un cuervo Joder No me acordaba de lo vara que podía llegar a ser perseguirle todo el rato Como ya dijo el jefe Es mi existencia la que ya no es necesaria en este mundo Pero mi cuerpo no seguirá en este lugar Mi espíritu y carne se convertirán en uno con los cuervos De ese modo Regresaré a la madre tierra que me hizo En popó de cuervo O en mierda de cuervo Snake Estaré vigilando ¿Entiendes? Sí, desde la mierda de cuervo Pero muere, tía Snake Llévate esta tarjeta Que mejor es ¿Por qué? Eres una serpiente que no fue creada por la naturaleza Tú y el jefe Sois ambos de otro mundo Un mundo que yo no deseo conocer Vete y ve a luchar con él Yo te estaré mirando desde arriba Antes pare una pista El hombre al que viste morirá ante tus ojos ¿Cuál de todos? Los 90 que han muerto entre mis ojos Solo en esta misión Este hombre no era el jefe de Arparach a mi lío Uno de los hombres de Foxhound Algo así como un mortal de lo Era de Coyotopus Un miembro del Foxhound Di Coyotopus, joder, no me acordaba Subnormal Era Y por eso murió Pero no fue capaz de engañar al ángel de la muerte El ángel de la muerte ¿Por qué crear tantos problemas haciéndose pasar por el jefe? Para sacarte información subnormal Aquí es donde acaba mi pista Tú mismo debes resolver el resto del enemigo Y para otra cosa que entenderéis Puede que en este episodio Snake En el mundo natural No existe la llamada carnicería ilimitada Esta siempre tiene un final Pero tú eres diferente ¿Qué estás intentando decir? La ruta que recorres no tiene fin Tu camino está cubierto por los cadáveres de tus enemigos Sus almas te perseguirán siempre No hallarás nunca la paz Escucha Snake Mi espíritu te estará observando Que sí, pesado Coge la Vulcan, por favor Ojalá se pudiese Molaría un montón Pero por desgracia Ni ¿Qué queréis? A ver Snake Soy yo Sí, digo Sí Apague el monitor ¿Qué ocurre con Naomi? Mierda Coronel ¿Está ahí Naomi? No Se ha ido Está echando un sueñecito Hace bien ¿Pero qué pasa con Naomi? Ok Quizás sea mejor que el coronel escuche esto Ajá Sí Adelante, máster Bien Básicamente la doctora Naomi Hunter no es Naomi Hunter ¿Qué? Sospeché que la historia de su pasado era algo extraña Por lo que investigué ¿Y? Existe una tal doctora Naomi Hunter O debería decir que existía Pero no es la mujer que conocemos La verdadera Naomi Hunter desapareció en algún lugar de Oriente Medio Nuestra Naomi ha debido obtener sus papeles de identificación Entonces, ¿quién es realmente? Debe de ser una especie de... Espía Espía ¿Una espía? Sí Quizás la hayan enviado a sabotear esta operación ¿Está diciendo que están los terroristas? Yo tampoco quiero creerlo Pero ella trabaja para Foxhound ¿Y cree que formó parte de la rebelión? ¿O también podría estar trabajando para algún grupo distinto? ¿Para otro grupo? No es posible Póngala bajo arresto ¿Qué? Nos ha traicionado Nos ha traicionado Y debe ser arrestada e interrogada para descubrir con quién está Si es uno de sus espías, entonces tenemos problemas ¿Qué quiere decir? Oh, nada Coronel ¿Está ella al corriente de algún secreto vital o algo parecido? Unos cuantos Esto tiene algo que ver con las misteriosas muertes del jefe de Arpa y el presidente de Amster No tengo ni idea En fin, no podemos permitir que participe un segundo más en esta misión Espere un momento Sin ella no podemos completar esta misión Lo sabía Están ocultando algo Deme algo de tiempo Trataré de sosacarle Dese prisa Tenemos que descubrir quién es ella y qué está haciendo aquí Lo entiendo Snake, deme algo de tiempo Ya no me queda tiempo para usted No es todo malote, Snakeru Y bienvenidos a Lengar Corre Snake Que hay mucha cámara por ahí Y aquí está nuestro queridísimo, fantabuloso y delicioso Meta tu kiara Qué bonito eres Rex Ojalá Un día tengo que comprarme la maqueta Un día cuando esté más bollante Os culo, me compraré una maqueta de estas grandotas Tú eras bollante Estaba ahí Mirando la cámara Fue frío Toma, anda Relájate un poco, cámara Que te veo Con mucha rabia No me acuerdo de nada De esta parte O sea, me acuerdo el boss El siguiente Me acuerdo lo que tengo que hacer Me acuerdo Una cosa que no os quiero spoilear Pero no me acuerdo de nada más Tíos De nada Snake Soy yo ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado un buen escondite? Sí Gracias al equipo de camuflaje Parece ser que han acabado de preparar a Metal Gear ¿Cómo puedes saberlo? Les oí hablar ¿Dónde estás ahora? Delante mismo de Metal Gear Pero... Es extraño ¿El qué? No hay nadie aquí Ni guardas Nadie para tu ya Demasiado tranquilo Quizá porque están ya listos Dicen que ya han introducido los códigos PAL No ¿Qué debería hacer? Solo podemos utilizar el sistema de anulación del que habló el presidente Baker Pero solo tengo una de las tres llaves Y además, como dijo Ocelot ¿Hay algún truco para utilizarlas? Frío y calor Déjamelo a mí ¿Has pensado en algún plan? Bueno Estoy en la sala de ordenadores Intento acceder a los ficheros privados de Baker ¿Los ficheros? ¿No necesitas una contraseña? Por supuesto Pero hay formas ¿Eres un pirata? Sí Soy todo un pirata informático ¿Un pirata? No lo sé todavía Pero lo intentaré Confrido mucho en ti Gracias, Otacom Tira para arriba, Snickru Hola, Rex ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo, guapo? Es que es todo bonito Es más bonito que la vida misma En serio Tengo que hacerme una puta maqueta Dime, Otacom Snake Soy yo otra vez Ya ¿Cómo va eso? Tirando Acabo de pasar al tercer nivel de seguridad Era un tipo muy cuidadoso ¿Crees que lograrás entrar pronto? No hay ningún sistema impenetrable para mí Bien Sigue probando Para llamarme eso no me llames Ostracom Vale, Tengo que pasar el culete de Metal Gear Pero hay aquí algún objetillo Así que vamos a mirarlo Como he gastado mucho en los últimos combates Y hay que reponer sobre todo Chaff Y bueno Tampoco está mal unos Stingers Lo entenderéis muy pronto Venga, vamos Si no te importa Rex, yo te quiero, ¿vale? Así que Te voy a montar un poco encima ¿Vale? No te sientas ofendido sexualmente Dime, Otacom Snake Lo hice Pasaste la seguridad Bingo Fantástico ¿Y qué tienes? He accedido al fichero confidencial Metal Gear ¿Y qué hay del sistema de anulación par que menciona Baker? Aún no lo he encontrado Eso es lo que tengo que saber Pero Snake He encontrado algo más ¿Qué? El secreto que oculta la nueva arma nuclear Como pensaba La cabeza nuclear está diseñada para ser lanzada desde el railgun Como un proyectil No usa combustible Por lo que no se considera un misil Y así puede sortear todo tipo de tratados internacionales Qué cabrones Sí, pero eficaces Y eso ni siquiera es lo más terrible sobre esta nueva arma Dime todo lo que sabes Es un arma invisible ¿Quieres decir que no sale en el radar? Sí La verdad Es que llevan buscando un misil invisible desde finales de los 70 ¿Y por qué no han podido desarrollar uno hasta ahora? Debido a que el sistema de propulsión de misiles Lo podrían detectar los satélites enemigos Ah, claro Es bastante lógico Pero a diferencia de un misil El railgun no quema combustible Y no puede ser detectado por ningún sistema de detección actual Una cabeza nuclear invisible Que es imposible Que es imposible de interceptar Y además tiene una cabeza penetrante de superficie Diseñada para penetrar en bases subterráneas blindadas Aprendimos la lección en la guerra del golfo Esa cosa podría significar el fin del mundo Es el arma definitiva Y desde el punto de vista político Evita el problema de la reducción nuclear y de las inspecciones Coronel, ¿es cierto eso? ¿Me está escuchando? Sí, escucho Si esto sale a la luz Podría retrasar la firma del tratado Star 3 Y provocar un grave incidente internacional Sí Sería algo terrible Los Estados Unidos serían denunciados por la ONU Incluso podría provocar la caída del presidente El presidente ¿Estaban conveniente, Coronel? Sólidos Lo siento Usted ha cambiado, Coronel No quiero buscar excusas Snake, escúchame Esta nueva arma nuclear De hecho nunca ha sido probada Solo simulada O sea ¿Quieres usar un modelo informático? Sí Por eso estaban llevando a cabo este ejercicio Necesitaban obtener datos experimentales que soportasen la simulación ¿Cuáles fueron los resultados del ejercicio? Contundo éxito Parece que fue mejor de lo que esperaban Pero No puedo encontrar los datos En esta red Sería lógico pensar que datos tan importantes Se registren minuciosamente No fueron El presidente me dio un disco óptico con los datos de la prueba ¿Qué? ¿Y lo tiene todavía? Sí No Ocelot logró quitármelo De verdad Los terroristas han sustituido la cabeza nuclear falsa Por una auténtica Una vez introduzcan los todos los detonadores Estarán listos para lanzar En efecto ¿Pueden hacerlo? Sí Bueno La cabeza nuclear falsa Fue diseñada para ser idéntica a la real O sea que sí ¿Has descubierto ya cómo anular los códigos? Aún no Debe estar en otro fichero Ahora mismo estoy repasando todos los ficheros personales de Baker Todos confiamos en ti Porno 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 con tentáculos Porno Venga David Venga David Coño Serpi Va a pelear Que tampoco nos va a llevar mucho tiempo Y ahora llegamos a donde está la consola de control de nuestro queridísimo Metaru Gear Nuestro precioso hermanito Ok Use los códigos PAL y desconecte el dispositivo de seguridad Ahora podemos lanzarla Siguen sin dar respuesta desde Washington Creo que vamos a tener que demostrarles que vamos en serio ¿La dirijo hacia Charnotón en Rusia? No Ha habido cambios El nuevo objetivo es Lopnor, China ¿Y por qué? Estoy seguro de que ni a ti ni a Mr. Gurlukovich os gustaría que lanzásemos una bomba nuclear en vuestra patria, ¿no? Liquid ¿Por qué si allí no hay nada? Falso Es un centro de pruebas ¿Pruebas nucleares? Si bombardeamos una gran ciudad El juego ha acabado Pero una explosión en un campo de pruebas Se le puede ocultar al público Y mientras Washington se preocupará del ataque como represalia desde China Y los líderes de ambos países mantendrán conversaciones supersecretas Eso es Y mientras tanto El presidente se verá obligado a divulgar la existencia de una nueva y muy desestabilitadora arma nuclear a los chinos ¿Y qué crees que supondrá para la reputación de los Estados Unidos? ¿O la reputación? Y con el CTBT eso significa que China... Bueno, luego llegó Trump, ¿sabes? Que era peor Sí Cuando los demás países se enteren de esta nueva arma Todos querrán contactar con nosotros Washington no estará muy contento cuando empecemos a vender su propio sistema al mejor posto Sí El presidente cederá Cederá a nuestras exigencias El ADN de Big Boss y mil millones de dólares Mil millones de dólares Y putas Harry, putas Esa pasta se usará también para curar a los soldados Genoma E incluyo también en las exigencias la vacuna Fox-Dye Fox-Dye Mató a Octopus y al presidente de Armstead Es verdad que afecta primero a los viejos A Mantis quizás no le afectase porque utilizaba una máscara Wolf tampoco fue infectada Quizás por los tranquilizantes que siempre tomaba Algo que ver con el nivel de adrenalina en la sangre Puede ser O simplemente debido a que este Fox-Dye era todavía experimental y aún no han descubierto todos los virus Por cierto ¿Sabes algo de tu buen amigo, el coronel Sergei Gurlukovich en el Spetsnaz? Es que sale en el 2 Sigue teniendo dudas de la capacidad de Metal Gear Dijo que hablemos cuando el test de lanzamiento haya sido un éxito Es un tipo muy prudente No hay nada de que preocuparse El coronel desea tanto a Metal Gear y la nueva arma nuclear que hará la prueba a él Si Rusia quiere recuperar su posición como superpotencia militar Deberá reforzar su arsenal nuclear Necesita un arma nuclear que no pueda ser interceptada Metal Gear les dará capacidad para tener iniciativa de ataques sobre el resto Del mundo Su ejército profesional está hecho trizas Y piensan que pueden restaurar el poder militar del país con armas nucleares Ese Gurlukovich no es un soldado Es un barlítico Pero él nos proporcionó el Hind y la mayoría de nuestro armamento pesado Tiene a más de mil soldados bajo su manto Si unimos las fuerzas Podríamos organizar una buena resistencia aquí Desde que Mantis murió El lavado de cerebro del soldado Genoma está fallando Y me preocupa la moral de los hombres Una alianza con los rusos serviría para estimularla ¿Qué está diciendo? Nos quedaremos aquí atrincherados Va a ser una larga guerra Aún podemos escapar Tenemos el arma más potente que ha existido nunca Y vamos a liarnos con las fuerzas de Gurlukovich ¿Quiere enfrentarse al mundo entero? ¿Y qué hay de malo en ello? Una lucha contra el mundo Podemos lanzar una cabeza nuclear a cualquier lugar del planeta Outerhaven Es un radar Imposible de interceptar Y además Esta base está llena de cabezas nucleares Una vez tengamos el ADN y el dinero El mundo Será nuestro Pero jefe ¿Qué hay de la promesa al coronel Gurlukovich? No me interesa el renacimiento de la madre Rusia No pensarán revivir el sueño de Big Boss Desde hoy Este lugar se llamará Outerhaven Mi sueño de Big Boss Jefe No le preocupa que el PAL pueda ser anulado Si se vuelve a marcar el código será desactivado No hay problema El jefe de ARPA y el presidente de Armstead ya están muertos ¿Sabe Snake cómo funciona el sistema de anulación? Tú le interrogaste, ¿no lo sabes? No llevaba ninguna llave Bien Ahora nadie puede detener a Metal Gear Por cierto ¿Qué deberíamos hacer con esa mujer? ¿Quiere que la mate? Déjala vivir Es la sobrina de Campbell Y a Snake le gusta Nos servirá como un as en la manga Meryl Está viva Algo así Me he tratado así que se mete Snake Tengo los ficheros secretos de Baker Al fin Trabajo ¿Cómo va por ahí? Han acabado de introducir los códigos PAL ¿Cómo podemos desactivarlos? Bien El sistema de anulación al que se refería el presidente Baker Puede usarse para introducir los códigos detonadores Si insertas las llaves cuando la cabeza nuclear está activada La desactivas Y si las insertas cuando está inactiva Entonces se activa Solo se pueden utilizar las llaves una vez Solo una vez, ¿eh? Así es Será mejor que empieces Casi no tenemos tiempo Pero hacen falta tres llaves Y yo solo tengo una No te precipites Precisamente ese es el truco Tú ya tienes las tres llaves ¿De qué demonios me hablas? La llave está hecha de aleación maleable de memoria ¿Aleación maleable de memoria? Que si la empleas es una llave y si la clientes es otra Cambia de forma a distintas temperaturas Y es el material de la llave ¿Esta llave? Sí La llave cambia de forma a distintas temperaturas O sea que esta llave son tres llaves en una Ajá Buen truco Al fin ¿Puedo? ¿Ves las terminales de entrada en el centro de la sala de control? Sí, las veo Esas tres terminales laptop son para el input de emergencia Debería haber un símbolo en cada pantalla Cada símbolo corresponde a una llave distinta Las llaves entran en orden de izquierda a derecha La izquierda es para la temperatura ambiente ¿Ves el símbolo? Sí, luego hace frío y luego el calor Gracias, Otocom La de la derecha es la llave de la temperatura alta Ok, lo tengo Primero cambio la forma de las llaves y las introduzco en orden, ¿no? Ajá Sí, eso es Tienes que insertar las llaves Tras insertar la llave en el módulo Un disco duro lee la información contenida en ella Una vez hayas acabado con las tres terminales El proceso de código input ha acabado Pero ten cuidado Solo puedes utilizar la llave tres veces Es un sistema de emergencia Y solo se puede utilizar una sola vez El mundo depende de esa llave, Snake ¿Quién eres? Joder La llave ha caído en la vía de desagüe Snake Este cristal es antibalas No puedes entrar Disfrutaré viéndote morir Gracias, Liquid Muchas gracias, Liquid Snake, tienes que coger esa llave Kel Deuda De trud lavender Oh 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 ¡Corre David! ¡Venga, mueve ese culo! ¡Vuelvan a sus puestos! Vale, hemos superado la alarma, ya nos queda recuperar nuestra necesaria llave y seguir avanzando hacia abajo en busca para recuperarla e introducir los tres canales, que como os tenemos la saldera de la entrada, con eso ya queda totalmente las llaves unidas y da paso al glorioso final de Metal Gear Solid. ¡Venga David! ¡Mueve el culo! Esa es una ración... La llave han pasado con lo que habrá caído donde la torreta, pero bueno... Me he echado un vistazo aquí y tampoco pasa nada... Ya tenemos la llave... Y la huida... Ya solo tenemos que volver arriba e introducirla... Venga Snake... ¡Corre! Venga Snake... ¡Corre! Bueno... Os voy a avisar... El itinerario va a ser el siguiente, vamos a introducir la pal tal cual... Y... Eh... Cuando la introduzcamos, guardemos partida y en el siguiente episodio dejaremos las... Otras dos introducciones y los últimos, comillas, tres bosses, ¿vale? Será un episodio más largo y será el último de la serie. Por ende, será una hora... Una hora y algo... Porque no quiero... Es que si no, el último episodio va a ser solo boss fight, boss fight, boss fight... Y no va a haber un momento para hablar intercalado, entonces prefiero... Tener ese momento de charla... Y a dejar para el final... El... El desinclose. Además, si mal me equivoco... Vale, sí, todavía sigo viendo un soldado. Me pregunto... Tengo curiosidad... Y si le volamos la cabeza al soldado, ¿qué pasa? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Nos vemos! ¡Tengo todos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Por favor... Venga, que Liquid y Zalautia se fueron Venga, David Primera tarjeta, fuera Pop Ahora, ahora, dame la tarjeta Ok, código PAN número 1 está listo Ahora, PAN número 2 Frío Vale, de lo que sirve esta alarma Bueno, en todas formas chicos Hasta aquí lo vamos a dejar hoy Se despide, señor sopiente Espero que hayas disfrutado de este episodio Chau, suscribiros para más Y nos vemos cada día Y próximamente con el episodio final de Metal Gear Solid Adiós Y recuerda, si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link de la descripción Gracias